Hay gente loca, hay gente trastornada, hay gente a la cual la trastornó el fútbol y después de todo eso viene Leandro Virolo, que está aquí con nosotros. Lucho Rondino, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Leo? Pensé que hablabas de mí, pero no soy el caso de que te va a trastornar a vos. Tener una tranquilidad. Leandro Virolo, el tipo que va a jugar un Federal B y que lo invitan un mes antes y dice, sí, voy. Sí, 40 días, 43 cuando nos avisaron, el jueves pasado. Sí, pero igual hay que armar un equipo para jugar un torneo complicado. Sí, bueno, siempre nos gustaron los desafíos, si no nos aburrimos. ¿Y cómo armás un equipo con 40 días, digamos, más allá de que tenés la base del equipo, que es lo que jugó de muy buena manera el Federal C, ¿cómo sumás jugadores? Siempre tuvimos suerte, por ahí capaz que uno está acostumbrado a que el de arriba siempre no caiga en algún jugador que le dé nivel al equipo y que desde ahí se puede ir armando todo. Yo pienso que ya vi una buena base. Tenemos algunos jugadores referentes, en el caso de Leandro Mancilla, que ya decidió quedarse. Está Cristian Daborda, que yo pienso que se va a quedar también. Y ayer cayó Ricardo Acosta y bueno, y los chicos, o sea, cada vez que cae Ricardo hay una revolución en el club. Mitad de cancha adelante ya está. Mitad de cancha adelante estaríamos... ¿Fassi sigue? No, no, Fassi ya está. Fassi vamos a hacer un partido amistoso con la gente de Chaco, donde fue a jugar él, que viene a hacer la pretemporada acá. Así que, pero muy contento está ya de la invitación nuestra. ¿Cómo? ¿A Sarmiento de Chaco fue Fassi o dónde fue? No, otro equipo, comercial. Comercial. Un equipo que está muy bien estructurado, tiene un bingo muy importante, donde pueden solventar... La verdad que fue muy bien, económicamente. El equipo del exgobernador era. Claro, claro. Y tiene ese bingo que la verdad que es muy bueno y es la única actividad de ahí, no sé si de la ciudad o que es, pero la verdad que está muy contento por lo que puedo hablar. Lea, ayer me comentabas que cuando termina el torneo del interior existía esta chance de jugar el Federal B, que no le quisiste decir nada a los jugadores, te lo guardaste para vos y llegó este llamado, la nota del Consejo Federal. ¿Cómo fue eso? Enterarte y después empezar a hablar con el grupo. Sí, la verdad que recibí un mail a las 19.30, donde me indicaba que por mérito deportivo estábamos invitados al próximo Federal B. Esto quiere decir, bueno, nosotros fuimos semifinalistas y de los cuatro semifinalistas clasificaban los dos mejores, como nosotros, bueno, de los dos mejores, de esos dos, fuimos uno de nosotros, que bueno, tuvimos el primer lugar por el hecho que nosotros, por los puntos... Por todo lo que sumaron. Que sumamos más el partido en la semifinal, nosotros lo empatamos y perdimos por un solo gol. Entonces teníamos un punto menos uno en diferencia de gol. Los otros, bueno, habían perdido los dos, nos posicionaban en el primer semifinalista, que bueno, eso nos dio la posibilidad de que nos inviten para este torneo. Bueno, vamos a ver imágenes de Cosmos, en este caso, para seguir hablando con Leandro Virola. Bueno, ¿y pensás sumar cuántos jugadores más? No, la lista es abierta, tenemos para 40 jugadores, así que la idea es tratar de sumar una cantidad bastante importante para poder también, las competiciones que vamos a seguir teniendo, la Liga tienen que jugar los jugadores que están, después tenemos lo que es la Copa Santa Fe, y si nos toca seguir en la Copa Santa Fe, se nos va a juntar con el torneo Federal B. Vamos a pedir que Cosmos salga de los promedios en Liga Santa Fe, hasta que termine de jugar, o ya está eso. No, no, está reglamentado desde San Justino, no sé si cambió, pero está reglamentado que el equipo que juega Federal B, en este caso, no puede descender, que es la ayuda para poder. Siempre se da, que por ahí no es nuestro caso, que empezar a reclutar los jugadores para el Federal antes de que empiece el torneo. En este caso nosotros, ya lo hicimos empezado a jugar, y nosotros para poder incorporar jugadores, solamente podemos incorporar dos jugadores, como todos los equipos. Entonces, la gran mayoría de jugadores que nosotros podamos incorporar, va a poder jugar solamente el Federal B, o la Copa Santa Fe, que también es una lista de buena fe abierta. Bueno, vemos aquí el partido de la Copa Santa Fe. Tenían que ir a ganar, primero, mirá vos el hecho de pelear un partido hasta el final, a los 46 y a los 49, los deja vivo este partido, más allá de que no sea fácil después ganar en San Justo, y terminan ganando 3 a 1 allá. Sí, el partido que se planteó allá, más o menos fue lo que fue el primer tiempo, acá no sé si vos tuviste la Sol, si a verlo. Allá, acá, erramos, bueno, hubo algunos goles que no se cobraron, y terminamos 0 a 0 el primer tiempo. Allá, llegamos 3 veces, hicimos 2 goles, y marcamos la diferencia en eso, después, bueno, nos pudimos, defendimos bien, manejamos el trámite del segundo tiempo, la verdad que muy bien, y bueno, tuvimos al último un inconveniente que, bueno, que nos terminó favoreciendo, la lesión de Fernando, yo hago el último cambio, y a los 3 minutos Fernando se desgarra el isquio tibial, y bueno, era sacarlo, y me dice, no, no, dejame, dejame, que me quedo dentro de la cancha, y fíjense la jugada del último gol, él está atrás de los defensores, la peina para atrás al Pumita Rodríguez, la recibe y define con el arquero. Y ahora fue en el sábado, Lea, ¿no? Ahora el sábado con la gente de San Martín de Montevera, así que, en el predio de Dalí. ¿Dónde ustedes eran locales? Claro, jugamos con la gente, el club que, bueno, que nos dio una gran mano en un momento, así que, bueno, la otra vez, ellos, tildes clásicos tienen. Claro. Claro. Sí, sí. Claro. A ver, ¿qué es más importante hoy para Cosmo, digamos, que el gobierno aporte dinero para tratar de solventar un poco la campaña, lo costoso de la campaña, el tema de arbitrajes, los viajes y demás, o buscar la posibilidad de que Cosmo en algún momento tenga un espacio físico? Son dos cosas, yo pienso que las dos son importantes. Estamos acostumbrados, ya lo manejamos, obviamente que tener un espacio propio le da una pertenencia aún más de lo que la tiene el club. pero, bueno, yo pienso que las dos cosas van de la mano. Es muy importante, si bien recién estamos haciendo lo que es una plaza de un Federal B, es muy importante para la ciudad poder mantener una plaza para todos esos jugadores de la zona que por ahí se tienen que ir a otras ciudades y no pueden quedarse... Como recién, los que quedan libres de Unión, los que quedan libres de Colón, tener un equipo cerca. Y de la misma liga, porque tener un equipo donde la ciudad pueda tener esa plaza, yo pienso que vamos a defenderla y como hablamos con Axel, es importante, yo apenas recibí la noticia, lo llamé porque sabía que él no sabía, porque si no me hubiese llamado antes y lo primero que me dijo, Leandro, jugarlo lo vamos a jugar, porque es muy importante para usted y es muy importante para la liga mantener una plaza en un terreno tan importante. Así que, bueno, desde ese día, desde esa noche, empezamos ya a planificar y, bueno, y desde el gobierno pedirle, ya lo hemos hecho, a la mañana presentamos un par de notas, que nos apoye porque es muy importante para la ciudad y de los padres de la liga Santa Fecina con Unión y Colón. Hoy le mando un mensaje a Luis y también a Horacio, que son los que más o menos conozco, tanto de Unión y Colón, para, bueno, que nos den una mano en un sentido, pero yo sé que también a Unión y a Colón no es desligarse de los jugadores y prestarlo y darle, como le puse a Luis, que los jugadores por ahí que no tengan competencia o no estén pasando por un buen momento, cambiar un poco de aire y le viene bien y nosotros, por ejemplo, yo experimenté cuando estuvo Gastón Carabajal en gimnasia de Grima de Ciudadela, Gastón jugó, me acuerdo, para el Federal S y al otro año debutó en Primero en Unión. Entonces, quiere decir que es importante también para ellos poder mostrar al jugador que en las diferentes categorías por ahí no lo pueden hacer, el jugador es fundamental la continuidad y bueno, ojalá que lo puedan entender tanto la gente de Unión como de Colón nos puedan dar una mano y bueno, y que podamos seguir ganando todo. Gracias, Lea, por haber venido, ojalá que podamos seguir charlando de incorporaciones, del armado de un plantel que Reitero tendrá que jugar dentro de 43 días, dijiste? Sí, 43 era el día del día, ahora ya no, te restaré 5, 38. La prensa, ¿qué ha empezado ayer? Sí, ayer empezamos, empezamos, bueno, los chicos ya saben cómo me manejo, ya saben que ahora es diferente, es diferente a lo que veníamos haciendo, lamentablemente, es semi profesional a profesional el Federal B porque hay equipo Atlético San Jorge, Benur de Rafael, la 9 de Julio, a Liur mismo que es una plaza importante en Rosario, la gente venado tuerto, así que bueno, sin nombrar los equipos que están más o menos cerca, no sé si van a estar, que no creo, me parece la gente de Paraná, de hablar de un Belgrano, son equipos profesionales, ¿no son? Sí, sí, no son cualquier equipo. el compromiso, el entrenamiento son diferentes a lo que uno viene haciendo. Gracias, Leandro. No, gracias a ustedes y bueno, invitarlos el viernes vamos a hacer en el 3 de la Liga, vamos a hacer la presentación del torneo y bueno, lo esperamos, espero que vayan, así que vamos a hacer la presentación.